Los próximos días 11 y 12 de junio, este fin de semana al siguiente, se realizará en Ensenada la vigésimo cuarta edición del concurso internacional del vino, bajo el nombre Ensenada Tierra del Vino. Se espera la participación de países con gran tradición vitivinícola, como lo son Francia, España, Italia, Chile, Argentina, Perú y otras regiones de México. Serán calificadas más de 400 etiquetas de vinos de todo el mundo. Pero pues el año pasado alcanzamos los 450, es un buen número y pretendemos al menos acercarnos a ese número, ¿no? Los países que ya tenemos ahorita garantizados que han registrado etiquetas, estamos hablando de España, de Francia, Italia, Brasil, Chile, Argentina, Estados Unidos, México y este año se incluye Perú. De todos estos países que he enunciado, de igual manera nos acompañan jueces. Tenemos un panel de 28 jueces que está integrado por enólogos, por personas de conocimiento técnico sobre la evaluación de los vinos. De igual manera tenemos a sommeliers.